Yo, ha, llego en éxtasis, así es, Siokma, el negro David, una vez más, haciendo música, controlando la discoteca. Baila mami, perreo brutal, agresivo salva y que te va a gustar. Baila mami, que nos vamos a fuego, y esta noche te voy a calentar. Baila mami, mi perreo brutal, agresivo salva y que te va a gustar. Baila mami, que nos vamos a fuego, y esta noche te voy a calentar. Baila mami, suave mami, siguiendo un movimiento que te pone full party. Quiero que tú pongas a pelear, la censura de tu cuerpo que me va a deslumbrar. Sin palabreo, dale al meneo, que esta noche lo que sobra es anduqueo. Monty body, Monty body, Monty body, Monty body, Monty body. Siguiendo, y estoy presentando, el movimiento urbano que esta evolucionando. Las ladies, los están disfrutando, la melodía urbana que esto está creando. Y dale, dale, que llegó el momento, demuestrame capacidad, también talento. Quiero verte bailar suavecito, lento Dándote perreo, full violento A ti te va a gustar, mami, lo presiento Te gusta el calor, pues yo te caliento Baila, mami, mi perreo, puntal Agresivo, salva y que te va a gustar Baila, mami, que nos vamos a fuego Y en esta noche te voy a calentar Baila, mami, mi perreo, puntal Agresivo, salva y que te va a gustar Baila, mami, que nos vamos a fuego Y en esta noche te voy a calentar George, you have a very natural flow Eso es bueno, es un nuevo tempo No vengo de otra galaxia, ni veo Por el tiempo el negro David Esto sí es alejo Y yo adentro, conformando el movimiento Esto te juntes de talentos Quiero, quiero que, quiero que bailes Quiero, quiero que, quiero que goces Esto es pa' la mami y esto es sabroso Les traigo este ritmo que viene bien contagioso Para las casadas, para las solteras Para las mujeres que a los hombres se las pega Con esta rica cumbia, muevan su cadera Muevan su cadera, muevan su cadera Que ahora el negro David ya dentro de la escena Esto está que quema, esto está que quema No se me preocupen, esto apenas empieza Súbete a la mesa, parece una fiera Hazlo con detrás y también agresivo Que temor, en ti yo no lo percibo Baila mami, mi perreo brutal Agresivo salva y que te va a gustar Baila mami, que nos vamos a fuego Y en esta noche te voy a caer Baila mami, mi perreo brutal Agresivo salva y que te va a gustar Baila mami, que nos vamos a fuego Y en esta noche te voy a caer Yo, ajá, no venimos del espacio, ni viajamos por el tiempo, ey, controlando el presente Este es nuestro imperio, este es Siocma, el ingeniero Pensaron que no se podía, aquí se los doy demostrando, creando melodía Nectasy, la esencia musical, Siocma, el negro David, acechando en la discoteca